El rescate de contar cuentos es un arte milenario que ha existido desde que el hombre es hombre. La narración oral como rescate de tradiciones se tomó la biblioteca de Linares. Cultores de esta disciplina llegaron hasta la ciudad para compartir vivencias, estructurando un relato que rescata, difunde y desarrolla el arte de contar en Chile. La narración oral es lo que comúnmente se llama los cuentacuentos, y es el rescate de esta tradición tan antigua, desde que un hombre existe, estar contándonos cuentos, estar contando historias, en las cuevas, en los campos, a la orilla del mar, siempre se han contado historias, y lo que estamos haciendo con este proyecto es rescatar ese arte milenario y ponerlo entonces al servicio de la comunidad. El relato oral surge como una renovada expresión artística, contribuyendo al quehacer cultural del país y provincias. Sus cuentos, sus leyendas, sus mitos, su riqueza oral que está hoy viviendo nuevamente a través del proyecto El Despertar de la Narración Oral, un viaje de cuentos por la región del Maule. Es un proyecto que nos adjudicamos con los fondos regionales. El encuentro Despertar de la Narración Oral contó con el respaldo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Se van tocando de un pueblo hasta el pueblo. Así que no. Los músicos se despidieron de su mujer, de su novio, de sus hijos, y partieron.